Música Tras varios años se termina el Comité de Vivienda La Amistad y se inaugura la Villa Miravalle en la Comuna de Santa María 36 familias que forman un nuevo barrio de esta pujante comuna de la provincia de San Felipe Música Mira mucha emoción, estamos muy contentos ya que después de muchos años este Comité La Amistad que hoy estamos entregando las llaves de esta vivienda, pasan muchas cosas por la mente de uno por tantas cosas que le pasaron a este Comité pasaron sus sabores, temas negativos, lo destafaron, pasó el tiempo pero todo tiene su fin, hoy día públicamente agradecer a todas las personas que operaron primeramente a Servio, a Servio en general, a la autoridad actual y las antiguas especialmente a toda la gente que nos ha apoyado de una u otra forma a las familias que estuvieron esperando tanto tiempo especialmente a los presidentes, a Erasmo, a Fabiola y a Verónica a todas las autoridades que hicieron lo posible y últimamente, decirlo con fortaleza, el trabajo de la legada del Servio, Patricia Bofa junto a la gente del Comité y la empresa hicieron un trabajo bastante ordenado, de bastante energía y hoy día tenemos esto, que como decía el director de Tomás Ochoa es un barrio, es un barrio, ya no son casas, van a ser hogares y eso nos pone felices, fueron muchos años, como te decía, muchos sabores pero hoy día solamente disfrutar, feliz, agradecerle al gobierno de Chile al Estado de Chile, a Servio especialmente por todo lo que hace porque quiero entregar una vivienda, es entregar felicidad y entregar un lugar donde la gente va a formar su hogar así que, gracias a todos los que cooperaron de otra forma feliz, 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 muchas gracias Alegría, harta alegría un nuevo comenzar y... sacarlo de encima de hartas penas y molestias que tuvimos en el camino con la constructora que nos estafó Pero hoy en día que la sientes tuya que estás aquí, estás con tu llave, ya estás listo para poner muebles, ¿cómo están los sentimientos? Pura alegría, mucha, mucha alegría Comenzando un... comenzar nuevo, ¿cómo se dice? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta ¿Sí? Diecinueve años esperando mi casa Oye, ¿y qué le pareció la terminación? Bien, 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 bien ¿Y la vista? Muy bonita, hacia la corrillera Dieciséis años esperando creo que es mucho tiempo para la casa propia pero hoy día todos esos sensabores que tuvieron yo creo que hoy día se olvidan cuando reciben estas hermosas casas con terminaciones preciosas con gran terreno sin duda este va a ser un barrio muy importante en la comuna de Santa María conformando equipo junto al alcalde junto al equipo de Servio hemos logrado hoy día enchecar el sueño de la casa propia a treinta y seis familias de la comuna de Santa María como profesional, de manera personal me siento tremendamente orgullosa y tremendamente feliz de ser un aporte Por fin llegó la hora de la entrega de las viviendas y poder habitarla se había perdido la fe en algún momento si no hay requisitos o si nos tenemos que unir a la que ya existe acá en la zona eso lo tenemos que ver ahora ya una vez instalados Finalmente mirando las casitas, la terminación, la vista ¿qué sientes tú en este momento? Es una alegría que nos habría de escribir porque todo el mundo quiere tener su casa propia nos costó mucho entonces más cariño uno le agarra a lo que ahora tenemos en la mano La gran suerte de estos vecinos es que su odisea se llevó a cabo en la comuna de Santa María donde las autoridades no se dan por vencidos y donde los sueños se realizan cueste lo que cueste Música Música Música